El cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres, es decir que muchas de las mujeres que están viendo este vídeo hoy mismo podrían estar generando o produciendo un cáncer de mama sin darse cuenta. En realidad los factores de riesgo hacen que un cáncer de mama aparezcan con mayor facilidad. En este caso, por ejemplo, ser mayor de 40, 50 años, no tener actividad física, tener un sobrepeso por arriba de lo normal hace que la persona tenga un riesgo mayor de cáncer de mama. ¿Pero qué tiene que ver la familia? ¿Qué tienen que ver los hijos? ¿Qué tiene que ver en una mujer el pelearse o estar con problemas con los hijos con el cáncer de mama? Número 1. La mujer necesita de feminidad para que sus mamas funcionen. Algo que todas las mujeres saben y saben perfectamente es que cuando la mujer siente su feminidad, es decir, estar muchas veces dando de mamar porque es madre, estar muchas veces en el acto porque es mujer, hacen con que las mamas vivan. Si no me creen, vean como una mama, o ustedes ya saben perfectamente cómo eso funciona, como una mama cuando está sintiéndose mujer o una mama cuando está sintiéndose madre, tiene mayor circulación, tiene una pequeña erección, tiene una vitalidad mucho mayor a la que tendría todos los días. Y justamente ese es el papel de la mama. La mama es sentirse viva, la mama tiene que sentirse irrigada, oxigenada, nutrida. Y en estos eventos de la vida, curiosamente es cuando el cáncer de mama menor riesgo tiene. ¿Qué tiene que ver el cáncer de mama con la feminidad? Absolutamente todo. Si usted no me cree, vea cuál es el grupo etario de mujeres o el grupo demográfico de mujeres que más tiene cáncer de mama. En este caso son las monjas. Las monjas que ofrecen muchas veces su maternidad, su feminidad, para entregársela por un acto de amor a Dios. Y ellas niegan su feminidad y curiosamente son las que más llegan a tener cáncer de mama. Piénselo, piénselo, porque justamente las mujeres que después de los 50 años no tienen ganas siquiera de tener una relación, son también las que mayor riesgo tienen de sufrir cáncer de mama. La feminidad de una mujer es extremadamente importante para que el cáncer de mama no vaya a aparecer. Y si usted es una persona que está sufriendo de cáncer en este momento, hay sustancias naturales anticancerígenas que lo pueden ayudar. Busque el Bright Cups, busque el Ultra C1000, el On Cardio y el Mio Inositol de Fineland en doctorlandivar.com. Número 2, cáncer de mama y maternidad. A todas ustedes que son madres se habrán dado cuenta que cuando tienen un bebé y el bebé está durmiendo en la cama, cuando el bebé se va a despertar y está a punto de tener hambre, las mamas comienzan a vivir. Nadie les dio la orden, el bebé todavía está durmiendo, el bebé ni siquiera ha pedido tomar leche, pero las mamas de esas mujeres inmediatamente comienzan a lanzar leche sin que haya succión, sin que haya absolutamente ningún movimiento de parte del bebé. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una conexión de la mama con el hijo, una conexión de la mama con ese mismo bebé. Ese fenómeno lo viven todas las mujeres o la mayoría de las mujeres que han dado de mamar, sobre todo aquellas mujeres que tienen alta su instinto de maternidad. La conexión de la mama y el bebé. Con mucha frecuencia cuando me tocan pacientes con cáncer de mama, hago lo posible para que esas mamas vuelvan a vivir. Consuma algo que pueda ayudar a mejorar esa circulación, esa oxigenación, esa nutrición de ese tejido que está necesitando de regeneración. Algo como el D-Enzymes, el ProBillion, ambos se toman en cantidad. Seis cápsulas del D-Enzymes, dos cápsulas del ProBillion, el Bright Caps, seis cápsulas por día y el Ultra C-1000 de Fineland, también seis, en DrLandivar.com. Número tres, cáncer de mama cuando la mama ya no tiene propósito de vivir. Ahora, si una mujer tiene su mama y ya no le está dando de tomar leche al hijo, el hijo crece, tiene 30, 40 años, esa madre todavía se siente madre enteramente, todavía le da la protección a ese hijo con 30, 40 años, con 50. Esa mujer todavía se siente maternalmente disponible para ese hijo que ahora, o hija que probablemente ahora ya tiene mucha edad. Pero ¿qué relación tiene con el cáncer de mama? Yo he visto que muchas mujeres que se pelean con sus hijos, que rompen esa conexión inmediata de la mama con ese niño, con ese joven, con esa mujer adulta que ahora está grande, que de repente se casó con un hombre que la madre no aprobaba, de repente tomó una profesión o un camino que la mamá no quería que tome. Y literalmente esa madre, por negación a ese hijo, rompe con esa conexión con el niño. ¿Qué sucede internamente? El cerebro comienza a dejar de darle lo esencial y necesario para que esas mamás tengan esa conexión. Usted no va a saber la cantidad de personas que yo atiendo todos los días, cantidad de pacientes con cáncer de mama que por una ruptura familiar, un maltrato del marido, del hijo, una ruptura con la, digamos así, la conexión materna que tiene esa mujer con sus hijos termina con cáncer de mama. Y si ponemos, si nos ponemos a pensar muchas veces podemos relacionar la edad de los 50 años, que también hormonalmente le corta, por así decir, esa feminidad a un órgano que naturalmente tiene que ser femenino. Número 4. Cáncer de mama y edad adulta. No por nada las mujeres que tienen mayor edad son las mayores en tener riesgo de esta enfermedad. Son las mujeres arriba de los 50 años las que ya no tienen o no van a menstruar. Son las mujeres que ya no tienen encendidas su feminidad por entero. Es decir, que no hay la suficiente cantidad de hormonas. La mujer no se siente sexualmente activa y literalmente tampoco se siente con la necesidad de procreación o la necesidad de tener todavía esas mamas enteramente llenas de leche, con circulación y con funcionalidad metabólica y natural. Así que piense en eso. Muy interesante pensar en eso porque las mamas son parte de la mujer y son una parte esencial de la feminidad de esas mismas mujeres. De sentirse madre, de sentirse verdaderamente protectora y dadora de la misma vida. Si necesita algún suplemento natural que pueda ayudar a que usted tenga esa buena circulación, ese buen flujo hormonal que usted está queriendo para que usted se sienta femenina y ese cuerpo enciende en su necesidad, busque el mioinositol, el oncardio y el oxielixir en cápsulas en doctorlandivar.com. Así que si usted está sufriendo de cáncer de mamas y usted está con un problema de salud grave que quiere solucionar, piense en su vida diaria. ¿Qué relación hubo con sus hijos, con su esposo, con sentirse mujer enteramente en su día a día? Tal vez eso le pueda dar a usted la llave, la clave para poder solucionar su problema. Un gran abrazo a todos, un gran cariño y no se olvide dejar su pregunta, su comentario, su like. Si necesita una consulta, márquela aquí abajo en este video de YouTube encontrará el número de teléfono para que yo la pueda tener. Un gran abrazo y que Dios los bendiga.